Ahí hay otro ¡En movimiento! No veo más nadie marico Viste a la zona marico A la zona segura ahora Tienes globito por la H Ya la vi, ya la vi, ya la vi Vamos a agarrar su globito Y ahí, hay gente para el soldado viste A ver Ay chavo Allá van más Por aquí Un amo Marico, voy a agarrar la tenita marico Marico ahí está, hay muy boleto Jodecito Pensé que te venías para este edificio Por cierto Por cierto Aquí debemos de tener Ataque de montero, sigue en el área Tirar un ataque Aquí, aquí, aquí Cuatro pancitos Aquí ve a uno marico Los he tocado El resurgimiento Aquí se acaba todo F***** F***** Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora Solo no sale otro La tienda, la tienda Mardita sea, no tengo máscara, huevo Mardita Tienda No, no funciona Joder Vine para nada Joder Está bajo tierra, creo que está ahí Te curé yo, chico No, está ahí, está ahí pero está cerrada El gato está avanzando El gato está avanzando Avanza hasta la zona segura Tenemos una caja de munición aquí Que va Que va Mega buen humo, buen humo Segurame que voy a soltar el humo que tengo Del edificio que él viene Por aquí Del edificio que él viene Allá van, ve En movimiento Roto Fila a tu izquierda Dakota Vamos por ahí Allá está la corona La corona, la corona, mira Guau Pila por ahí, picure, pila por ese lado Gente, 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 gente Atrás Soldado enemigo, aterca ¡Ataque aéreo al lado de la zona! ¡Detengo! Deberías dirigirte a la zona segura. ¡Oh! ¡Begerro! ¡Tierra! ¡Me disparas! ¡Dejes de dispararme! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! Entre los mejores cinco, hay que llevar la victoria a casa. ¡Ataque aéreo! ¡Caraca! ¡Qué da bueno, quedó bueno! ¡Un detenido, un detenido, un detenido! ¡Aún tienes mucho camino que recorrer! ¡Puta madre! Tiene que ir para acá. Aguanta, a ver, aguanta. ¡Danzando, Hugo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Caraca! ¡Me merece un baile! ¡Qué bendición! Papi, te estoy diciendo, ¿oíste? De Senai, pero a vos te sientas... ¡Nada, huevón! ¡Habla de mí!